¡Bienvenidos, aquí estamos los chicos de TRED! ¡Bienvenidos a otro episodio con nosotros! Yo soy Abe y esta es la hermosísima Alex, que siempre está conmigo todos los días de 7 a 8. Aquí estamos. ¡Tuviste que checar, Abe! Dígame que en tu casa tienes ya un recording puesto para ver nuestro programa diario. Todo el tiempo. Y como ya está en YouTube, ya no lo tienes que guardar. Lo puedes ver ahí en vivo o en el tiempo que tú quieras. En todas las plataformas digitales de Leraldo. ¡Claro que sí! Y hoy tenemos un programa espectacular para todos ustedes, lleno de noticias. Y vamos a arrancar a ver lo que está pasando en las redes sociales. Y empezamos con Bárbara Beregil. ¡Wow! Porque después de que ella ha desatado polémica por sus publicaciones en redes sociales, por crítica a quienes beben alcohol, a quienes comen tacos fritos, y que se quejan por todo llamándolos gente tóxica. Después de ese, exhibieron a la actriz en un video en donde son evidentes los cambios físicos que se ha hecho, ¿no? Destacando su dentadura, su nariz, hasta las cejas. Y el video es de 2009, hace 10 años. Hace 10 años sí estaba bien cambiada, la verdad. Ajá, y ha desatado ahí comentarios como, aquí todavía tenía panza chelera. Parece excelsa de la familia peluche. Y antes sí, tenía lonja. Y ya sabes, ahí la gente en internet... Es muy cruel, ¿no? Es muy cruel. Es súper cruel. Pobre Bárbara, a ella qué culpa. Pero la verdad se la buscó un poco porque no tenía por qué estar siendo... Yo sé que tú la amas y la adora. Toda la publicidad es buena publicidad, es lo que dicen, ¿verdad? Toda la publicidad es buena. Así que ella seguro está feliz subiendo sus seguidores, cobrando más por sus menciones. Definitivo. Así es la vida. The circle of life, ¿no? Para los que no saben en sus casas, Alex tiene un musical que se llama... ¿Cómo se llama tu musical? Ay, ya, deja mi musical en paz. Lo encuentran en YouTube. Búsqueme como Mexican bajo Alex. ¡Ah! Pero déjalo en paz, ¿verdad? Oigan, Daddy Yankee va a tener su propio museo en Puerto Rico. ¿Qué? Como es, como parte de la celebración de los 15 años de su disco, Barrio Fino. El día de mañana, el Daddy Yankee Museum va a abrir sus puertas. No lo puedo creer. Como es, va a tener un museo Daddy Yankee. No lo puedo creer. Esta es la nueva cultura del mundo, el reguetón. Bendito sea el cielo. Bueno, va a ser un museo que va a recrear la historia de su vida en orden cronológico, porque va a ser súper interesante. ¡Ay, wow! Va a tener todas las entrevistas exclusivas que hay con Daddy Yankee, porque seguro tiene muchísimo que decir. Y también van a estar ahí todos los premios y el vestuario que ha usado. Así que... ¡Wow! Si son muy fans de Daddy Yankee, pueden ir ahora a Puerto Rico a visitar el museo de Daddy Yankee. Es como de... Pues, no. ¿Qué vas a ver en un museo de Yankee, no? No, ¿qué vas a ver? Oye... Es... 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 O sea... ¿Qué te digo? A ver, su colección de gorras van a estar ahí puestas. Sí, no sé. Pues, también, después de que Ana Bárbara se equivocó ayer ahí a cantar el himno nacional en el partido de la NFL... Tremendo error. Ajá. La cantante publicó un video en su cuenta de Instagram en donde se disculpa por el error. El video es básicamente con la interés. Déjala hablar. Así, directa, de pedir una disculpa. El día de ayer fui la afortunada invitada por la NFL para entonar el himno nacional mexicano. Y, aunque lo hice con todo el alma y el corazón y no con la cabeza, pues, hubo un momento en el que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una A por una O. Quiero pedir una disculpa de corazón y decirles que eso no me quita el gran momento mágico que viví. Me sentí honrada como madre, como hija, como mexicana. Y, pues, gracias y nuevamente disculpen el error. ¡Ay! Ahí estaba pidiendo disculpas. Los días de emoción y de primera. Me encanta tu mensaje de Tev. Estás perdonada, no pasa nada. No pasa nada, ya cállate. Pero queremos saber si hubo una multa. Porque es lo que mencionamos ayer. Exacto. Según las leyes, te multan si te equivocas con el himno nacional con 5.000 salarios mínimos, ¿no? Ajá, algo así. Sí, sí, sí. Si alguien se equivoca en el himno nacional, es una multa de 5.000 salarios mínimos. ¿Pero crees que Bárbara tendría problemas? No, definitivo no, pero de todos modos es como, oye, se supone que es un honor y terminas pagando. Pero imagínate eso, qué nervios. Cada vez que vas a cantar el himno es como... Yo jamás voy a cantar el himno. Nunca, nunca lo hagas, aparte como si te trabas seguido, imagínate. Tú así, Alex, no te lo recomiendo para nada. Sí, es terrorífico, sí. Si no puedes hablar bien, no te atreves a cantar el himno. Sí, no, pero practícalo mucho porque a lo mejor te lo preguntan en tu ceremonia de ciudadanía. No, pero acuérdate que ya me voy a casar y ahí no lo necesitas. Tienes que hacer una ceremonia de todas maneras, ¿no? ¡No! Está tomando el camino fácil. ¡Ay! ¡Qué fácil! ¿Sabes lo que...? Ah, no, verdad. Yo le voy a enseñar este video a los de inmigración para que te detengan ahí la visa. No es cierto, vamos con Coldplay que estrenó dos videos. Uno de ellos se trata de Daddy, que se podría entender como una canción dedicada para los hijos de Chris Martin. Y el otro es un lyric video de Champion of the World, que es una balada electrónica que nos recuerda el sonido de discos como X and Y y Viva la Vida. Mmm, Daddy, yo pensé algo más sensual. Como, dije, ahorita resulta que Coldplay también va a entrar en el mundo de reggaetón. No, yo también lo pensé por un momento, pero no, está padre, ¿no? Es como un video, una rola dedicada a sus chamaquiles. Awww. Oye, el vocalista principal de Iron Maiden, Bruce Dickinson, visitará la Ciudad de México para dar una conferencia sobre su autobiografía. Se trata de What Does This Button Do?, una noche con Bruce Dickinson. Se llevará a cabo el 15 de agosto del próximo año y se va a dividir en dos partes. La primera será como un stand-up comedy sobre su vida. Y la segunda será una sesión de preguntas y respuestas. Órale, la verdad va a estar chido. ¿Tú crees que él tiene talento en el stand-up comedy? Sí, definitivamente. ¿Sí? Sí. Órale, no me lo imaginaba. Yo creo que sí. El cantante de Iron Maiden, ya, stand-up. Stand-upero. Es que ahora todo el mundo quiere ser stand-upero, ¿no es cierto? Sí. Oye, el siguiente año va a tener muchísimos festivales de música, como todos los años, pero ahora como que se vienen muchos más, ¿no? Y, pues, revelaron también el cartel de By Ben 2020, el cual va a presentar a grandes agrupaciones como The Wise Boy Alive, DJ Snake, Poster The People, Cut Copy, entre, bueno, una larga lista de increíbles artistas que van a estar por ahí. Así que no se lo pierdan, va a estar el 28 de marzo del año que sigue. Qué emocionante. Yo nunca he ido a ese festival. Metronomy iba a estar ahí. La verdad, muero de ganas, porque siempre veo las fotos y se ve bien padre, pero nunca he tenido la oportunidad de ir. Es como muy chido, y la verdad, Metronomy me encanta. Yo tampoco he ido, pero sé que es como muy chido. Es un poco como Baydoraya. Ajá. En más de festivales, el 29 de febrero del próximo año, se va a realizar la primera edición de Adverso en Guadalajara, y contará con la participación de 12 bandas, como Metropony, Metronomy, perdón, Battles, Motorama, Helado Negro, Descartes, Akan, y Light Asylum. Y más, obviamente. Y más, ¿no? Mucho más, sí. Mucho más. Buenísimo, hasta primera edición. En el festival también vas a poder encontrar arte urbano, freestyle, diferentes artistas de tatuaje, skate, una muestra de diseñadores y gastronomía, por supuesto. Muy bien. Algo de comer, que ya está ahí, ¿no? A ver qué tal está. Yo creo que ya hay muchos, muchos festivales, como que deberán empezar a pensar en cosas muy diferentes, ¿no? Algo con VR o cosas bien locas. Órale. A ver qué. Muy futurístico el ave. A ver qué nos trae por ahí futurístico. Oye, Ariana Grande, por ahí están viendo una foto de su pantalla, que está mostrando su apoyo al precandidato estadounidense Bernie Sanders. La cantante publicó dos fotografías junto a Sanders, acompañada del mensaje. Gracias, senador Sanders, por venir a mi concierto, por alegrarme la noche entera y por todo lo que representas. ¡Ay! Como ves, yo también soy muy fan de Bernie Sanders. Ariana y Sanders. Claro. Pero ya, los artistas ahí, igual que acá, todos como hacen sus... Sí, escogen su candidato. Sus equipos, como Kim Kardashian y Kanye son superfans de Trump. Ya tenemos a Ariana con Sanders. ¿Quién más? No sé, ¿quién ha estado con Hillary? Pues no sé, pero había muchos. Según yo, hubo muchos que apoyaron a los demócratas porque estaban en contra de Trump, nada más. Sí, claro. Oye, el músico y poeta Nick Cave lanzará su libro autobiográfico Stranger Than Kindness, el cual vendrá acompañado de una exposición que se presentará en la Royal Danish Library, y en la que mostrará reproducciones de artes originales de cara, letras escritas a mano y diferentes fotografías. ¡Damn! Stranger Than Kindness. Suena bien, ¿no? Suena, suena cool. El nombre muy bien elegido ahí. Muy bien elegido. El nombre, Alex lo aprueba. Ajá. Oye, Jason Mahoma está tomando clases. Momoa. Momoa. ¿Qué dije? Mahoma. Maluma. Jason Mahoma. Jason Mahoma. No, Jason Mahoma. Jason Mahoma está tomando clases de canto Death Metal. ¿Cómo ves? Órale. Él podía ser metalista, ¿no? Así como súper... Tiene la pinta. Tiene la pinta, pero es hawaiano nada más. Y no es que piense lanzarse como cantante, o sea que no es lo que quiera hacer. Wow, ahí están sus gritos. No esperaba eso, pero quiere hacerse, quiere poder hacer toda clase de ruidos metaleros en sí, que es la serie que va a protagonizar para el canal de streaming de La Manzanita. Por eso, pues está tomando clases con Olly Peters de la banda de Death Metal, Archspire. ¿Archspire? Creo que se llama. Archspire. Archspire. Y lo mejor de todo es que Jason está compartiendo en su Instagram los avances de sus clases. Y son estos videos. Sí, esos son sus avances como Jason. Eso no suena muy metalero, ¿eh? Es como un poquito más... Le falta un poquito de masculinidad a su tono, ¿no? Ajá. Eso fue un grito como que estaba viendo una araña o algo. ¡Ah! Pero bueno, ayer mencionamos que, ay, secuela, secuela de The Joker, ¿no? Sí. Que siempre no. Alex les dijo mentiras. Después de que se confirmó que se realizará la secuela de Joker, Todd Phillips dijo que, aunque no descarta una secuela, aún no existe ningún contrato firmado. Oh. Incluso no se han acercado a Joaquin Phoenix para tratar el tema. Sin embargo, también afirmó que una película no llega a los mil millones de dólares sin que se hable de una secuela. Obviamente, ¿no? O sea, yo creo que la palabra secuela está en la cabeza de absolutamente todos los que participaron en la película de The Joker y la mayoría de los que la vimos. Así que... Y al final... Que no lo hayan... No sé cómo está el contrato, pero imagínate que si todos quieren una secuela porque... Money, 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 money. Y Joaquin Phoenix dice como... No. Ahí muere. Sí, a menos que tiene una buena carta de negociación. Sí. Eso sí. Así es. En una entrevista, Al Pacino confesó que le gusta actuar en películas malas para ver si con su participación puede hacer que se vuelvan buenas. Como es un poquito egocéntrico de su parte, ¿no? Pues Al Pacino siempre es el malo, ¿no? Como medio gánster. Pero no de bueno y de malo. O sea, le gusta salir en películas que tienen mala producción o que están chapas, pues. Ah. Ok. Para ver si con su increíble actuación y con su brillo de estrella, él la salva. Así como un dios ya... Así él como... Pero ¿sabes qué? Si esa ha sido su mentalidad y si eso es lo que él ha hecho hasta ahorita, pues lo está logrando. Lo está logrando, sí. La verdad es que sí. No sé qué películas considera que eran malas antes de que él actuara en ellas, pero habrá que preguntarle. Tráiganoslo un día aquí, lo sentamos en tren y le hacemos todas estas preguntas. Claro. Ustedes. Y no cabe duda que Keanu anda muy solicitado últimamente. Pues ahorita rumores aseguran que los hermanos rusos, quienes lograron grandes éxitos en el Marvel Cinematographic Universe, están desarrollando una nueva película para el canal de Streaming LN. Y esa película se llama Past Midnight y tienen la mira ajena para dar vida a un superhéroe vigilante. A ver qué tal, ¿no? Según yo está buqueado como de aquí al 2058. Sí. ¿No? Porque está en postproducción y grabando y así de como ocho películas en postproducción. Y no solo esas películas que está grabando, hemos escuchado rumores, otros rumores que dicen que... De que lo están buscando, de que está por acá, de que está grabando la voz de no sé qué caricatura. Ajá. Salen en Spongebob. ¿Cómo se llama? Spongebob. 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 Y sale como así. Debajo del mar. Keanu. Sí, sale como un dios, ¿no? Eso lo dijimos aquí. Ajá. ¿Dónde lo he visto? Aquí. Obvio, ave. A veces no pongo atención a mis propios conocidos, no es cierto. Bueno, Star Wars The Rise of Skywalker dio a conocer los pósteres promocionales con sus personajes principales. Por ahí pueden ver a Finn, a Rey y a Poe, así como Chewbacca, C3P2, R2-R2, Lando y Kylo Ren, entre otros. Órale, son los robots, ¿no? No. ¿R2-D2 no es el robot? R2-D2 sí es un robot. ¿Qué dijiste? R2-D2. R2-D2. R2-D2 es un robot, es este. Pero Chewbacca no es un robot. No, pero esos nombres que son como C3PO. Así es. R2-D2-D2. Esos son robots. A ver, ¿tú crees que yo no sé nada de Star Wars? Yo creo que nunca has visto Star Wars en tu vida. Estás equivocado. Claro que sí. ¿Todas? ¿Una? Todas. Como tres. ¿Sí? ¿Cuántas hay? Siete. Ocho. ¿Cuántas hay? ¿Tú sabes? Siete, ¿no? ¿Cuántas hay ya de Star Wars? Ah, mira. Necesitas su lifeline. Siete. ¡Lifeline! Ay, nos pela. Hoy tenemos una audiencia y no nos está haciendo caso. Para que nos estuviera dando nuestro fact check-in. Oye, también lanzaron un nuevo trailer que muestra escenas inéditas de la cinta, como un par de stormtroopers usando motocicletas en el desierto. También a Rey contemplando el casco calcinado de Darth Vader y escapando en el halcón milenario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuevo spot. Muy bueno. Interesante. Mira, ahí está. Me parecen las motos de Tron. Ya creo que salga la nueva de Tron, la verdad. Eso sí me emociona muchísimo. Así, bueno, está bien. No, y ahorita en más de Star Wars también hay por ahí unos rumores que afirman que Lucas Films ya tiene director escogido para una nueva peli, pero pues no nos van a decir el nombre de Star Wars hasta inicios del próximo año. Ah. Pues todo esto es ahí parte del trato que hizo la empresa El Ratoncito, el cual intercala el universo de Star Wars con las próximas cintas de Avatar. Ah. Star Wars entra en Avatar. Están cocinando mucho. Esto ya se está volviendo ridículo. Ajá, imagínate. Eso es un mind blow total. Es como Avatar y de repente es un stormtrooper. Y de repente sale Wally, no. Wally. Yo creo que van para allá, eh. No tardan en empezar a juntar todos esos universos y hacer locuras. Oye, y de acuerdo con The Hollywood Reporter, la nueva entrega de Robocop Returns será dirigida por A.B. Forsyte. A.B. Forsyte es como Tutu Cayo. Casi, sí, de nombre, sí. Y se tratará de una secuela, pero una secuela directa de la cinta original de 1987. Y van a ignorar Robocop 2 y Robocop 3. Oh, sí. Ya sabía esto yo. Sí, porque es que Robocop esas no tuvieron muy buena crítica, ¿no? No, no sé. Todo el mundo estaba así de Robocop. No, sí son buenas, pero nada más como que van a hacer otra historia para... Justo para lo mismo, de no hacer una secuela que pueda arruinar la historia que llevan. Yo creo que van a hacer una historia completa. Pero una de esas Robocop, no sé cuál, creo que es el 3, es con mi paisano. Que tengo que aprovechar ese momento y decir que Joel Kinnaman es sueco. Joel Kinnaman. Y cuando yo era más joven lo conocía. ¿Ah, sí? Sí. Una vez llegó a México y se quedó en mi casa. ¿En serio? Antes que era famoso. Ah, o sea, así lo... Era famoso, pero no tanto. Oh, así lo conoces bien. ¿Sí? Bueno, conocía, ahorita no sé. Les digo, Polonia es un pueblito súper chiquito donde viven cinco personas. ¡Que soy de Suecia! Por Suecia, donde seas. Pero es un pueblito súper chiquito con cinco personas y todos se conocen, ¿no? Tienen una tienda de muebles muy grande. ¡Ay, pues sí! Que ahorita vienen a México. Sí, ¿verdad? ¡Uh! Bueno, después de los constantes rumores de que Ryan Reynolds le va a dar vida a León O. En live action de las Thundercats, a través de su cuenta de Instagram, el ilustrador... Buzz Logic. Eso, mero. Compartió una ilustración de cómo se vería Reynolds caracterizado como este famoso personaje. Y es la foto que están viendo ahí en su pantalla. ¿Qué tal el arte que hizo Buzz Logic? ¡Ay! ¡Pero hola, Ryan! ¿Es el arte que hizo? ¡Ese es el arte! ¡Ese es su cuerpo real! A ver, vuelvan a regresar las fotos, por favor. Ryan Reynolds no parece que tiene tan buen cuerpo cuando tiene ropa, ¿no? No, hasta cachetoncito, ¿no? No, tampoco. Pero así de súper fuerte. ¿Por qué crees que lo quieren para hacer una Thundercat? ¡Ay! ¡Hola, Ryan! Está muy hot, Ryan Reynolds. Atención acá arriba, Alex. ¡Bello! Estamos al aire, te está viendo la gente. Por favor. Pues, este jueves, la plataforma streaming de la ENE presentó fallas a nivel internacional. Este jueves, o sea, hoy. Sí. ¿Sí? Este jueves, el día de hoy, AVE. Y de acuerdo con informes, los principales problemas eran no poder reproducir el contenido ni iniciar sesión. ¡Damn! Sobre todo en pantallas de televisión con Smart TV. Y antes de esto, a través de su cuenta, la plataforma dio a conocer que ya se estaban atendiendo los reportes y después aseguraron que el problema fue resuelto. Así que... Todos estamos sanos y salvos y podemos echar Netflix and Chill hoy en la noche. ¡Exacto! ¡Muy bien, eh! Es que, ¿sabes qué? Me da... Me da un poquito de miedo. Creo que es la señora dentro de mí que está viendo todos los hackers ahorita entrando en las plataformas de streaming, porque ahí al final del día tienes toda tu información. ¡Claro! ¿Qué sabes? En unos años, unos días, ya. Oye, lo que sí sabemos que va a pasar y me tiene muy emocionado porque yo me desperté y fue la primer noticia que leí y de hecho me hizo el día. Ok. Es, a través de un blog francés nos enteramos que los estudios Hibbly, perdón. Eh... Es que nunca lo he podido pronunciar, pero es Hibbly, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, los creadores de Zelda, la productora japonesa, se asoció con Nintendo y una plataforma de streaming, que es la que a ti te gusta, esa roja de la N, para crear una serie animada de Legend of Zelda. ¡Wow! ¿Cómo ven esto? Sería supuestamente la primera temporada como un estilo acá al de Castlevania y la segunda temporada sería un poco más como la de Ralph Bakshi y la tercera sería como el de Studio Ghibli. ¡Ghibli! ¡Ghibli! Oye, pero ya estás viendo que esa plataforma está comiendo las pilas y están haciendo más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. No, esa plataforma va a chafiar y va a quebrar en unos meses. Regresa a esa foto. Es que hoy me llegó mi juego de Zelda, el nuevo, el que te había dicho que compré y es... ¡Vale, muévere! Bueno, no importa, pero bueno, era el monito de Cartoon. Lo empecé a jugar y está súper chido. Ahí está. ¡Uy! Imagínate el logo de Trenda así. Imagínate el logo de Trenda así. Eso podría ser interesante. Oye, pero hablando de temporadas, hay malas noticias para los amantes. Perdón que te interrumpa, ese monito. Parece a ti. Parece a ti. Oye, pero malas noticias para todos los amantes de Mindhunter. Pues según rumores, la tercera temporada tardará más de un año en llegar, ya que el productor David Fincher primero realizará una película que podría ser la nueva versión de Stranger on a Train. Por lo que posiblemente la nueva temporada se estrenará hasta 2021 o 2022. Hasta 2022. ¿Qué tal? Pues hay que esperar, ¿no? Un ratito para que se estrene esta película. Pero la persona que espera... ¿Cómo dices de este dicho? Que si estás esperando algo bueno, si la espera vale la pena. ¿No? ¿Qué estoy inventando? No, eso es como un dicho en sueco de seguro. ¿No? Yo creo. ¿Puede ser? No, si es como el último en la fila va a ser el primero en entrar al cielo o algo así, ¿no? Ah, ¿viste? Hay algo así. El que tiene paciencia le va a ir bien. Es lo que Alex y yo queremos decir en este momento. Exacto. Oye, en otros rumores también se dice por ahí que Just Eat League Dark tendría su propia serie de live action. Y que Matt Bryan será el encargado de darle vida a John Constantine. De ser confirmada esta noticia, la serie podría estrenarse el 2021. Es que ese 2021. Ese 2021 va a estar con todo. No nos vamos a dejar la pantalla en 2021 porque hay tantas cosas, tanto contenido que va a salir ese año. Sí, en especial tus videos de YouTube, esos van a estar muy buenos. ¡Uh! Van a estar. Para que vayan y véanlos. Voy a estar competencia esa. De mi rancho a tu cocina. La doña esa. Puedes hacerlo tú de mi país, de mi país al tuyo. A tu pantalla. Ajá. ¡Uh! Me estás dando ideas a ver. Vamos a pausar ahorita el programa porque Alex y yo estamos teniendo una lluvia de ideas. Ahorita regresamos con ustedes. Oye, Wikipedia lanzó WT Social, una red que no va a tener ni publicidad ni va a comerciar con datos de sus usuarios, sino que se va a alimentar económicamente de donaciones. La red cuenta con poco más de 50 mil usuarios y a diferencia de Facebook y Twitter y todos esos, los usuarios pueden editar cualquier publicación de otros usuarios para matizarla y para señalar que es mentira. Y todo eso quieren hacer justamente para matar esos, todas esas fake news que andan circulando por las redes sociales. Órale, imagínate con lo opinionado que es la gente que se puedan meter a tus posts y cambiarlos. O sea, si no, yo tengo razón porque fíjate que este... Porfirio Díaz se casó. La esposa de Berito Juárez se casó con Porfirio Díaz. Ah, me gusta comer de donas. Y van a decir, donas son malísimas porque te van a dar cáncer. Deberías estar comiendo menos donas. En eso se va a convertir. O sea, van a estar así, alguien más. No, porque si comas, tomas un acceso normal y no al exceso. ¿Sabes qué es lo peor de toda esta situación? Que Alex está describiendo tal cual mi comportamiento en Twitter. Muchas gracias, Alex, por decirme cuánto me odias, pero... Oye, se hizo por ahí viral un video que muestra a una señora que descubrió que su hijo le era infiel a su esposa y pues va y le reclama al amante, pero el hijo trata de defenderla y también se lleva un gran regaño por ahí. ¿Cómo ves? Esto pasó en Perú. Ah, órale, en Perú. Y tal fue el escándalo que hasta los policías tuvieron que ahí intervenir. Pero yo tengo un tema con eso. ¿Eh? Yo tengo un tema. Ahorita voy a entrar en como mood, ave y criticar. Porque, la verdad, si tu esposo es infiel, ¿por qué te vas a reclamar su amante? O sea, él es tu esposo. Claro, de acuerdo. Lo sumo a tu reclamo. ¿Por qué vas a llegar tú? Tú vas a... No, pero es que la que reclamó... O sea, estoy de acuerdo contigo en esa situación, pero en este caso... Ah, bueno, no, pero está bien, también. Porque la que reclamó fue la mamá de él, pero la fue a reclamar la amante de ella. Sí, va y reclámala a tu hijo, señora. ¿Qué te pasa? Sí, igual, regresa mi hijo. Sigue, sigue, sigue con tu rante, perdón. Sí, entonces... ¿Dónde estuvimos? ¡Ah! No, eso era mi punto. No, pero claro que sí, pero eso pasa mucho. Eso para mí es un tipo de machismo. Siempre que hay una infidelidad es culpa de la mujer, ¿no? O sea, se van de... ¡Ay, la amante es la que tiene la culpa! La... Oye, pero ¿sabes quiénes son muy fieles? ¿Quién? ¡Los pingüinos! Vamos a ver esa tierna parejita que, mira, disfrutó una caminata en la playa mano a mano. ¿Cómo ves? Bueno, ellos no tienen manos. Como tocando aletas, no sé cómo decirlo. Pero todo romántico en el mar. ¡Oh! 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 Y nosotros dos ahí tomando el sol. ¡Ah! Y esos dos... Ese es el típico meme de que eso podía ser nosotros, pero yo soy el del alado. El forever alone. ¡Ay! Bueno. Forever alone, pero lindo. Oye, hablando así de amorcito, John y Charlotte Henderson, una pareja de esposos de Austin, Texas, rompieron el record. ¿Quiénes son los que están viendo ahí en su pantalla? Porque ya han casado más de 80 años. ¿Cómo ves? ¡Qué tragedia! Y por eso se convirtió en el matrimonio... ¡Qué feo! ¡Ay, no! Sí, ya sé. Estás a punto de casarse, perdón. Y bueno, se convirtió en el matrimonio más largo del mundo. ¿Cómo ves? ¿80 años? ¡80 años! Pues es que cuánto... O sea, la gente se muere normalmente a los 85, por ahí, ¿no? Claro. Estos brothers, John, tiene 106 años, y Charlotte, su esposa, tiene 105. Se conocieron en el 34 y en el 39 se casaron en 1989. Tienen 106 y 105 años. ¡Qué buenos genes! Y se ven enteros, ¿eh? Míralos. Hasta que se sonríen. Hasta la dentadura tiene completa, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que vive! Un abrazo, pareja de 80 años. Oye, y a partir de diciembre, el Instituto Nacional Electoral incluirá en las nuevas identificaciones códigos QR para proteger los datos personales de los ciudadanos. En el código QR se encontrará el nombre CURP, localidad de origen y la vigencia de la credencial. Este código vendrá acompañado de una nueva app que será desarrollada por INE para que las instituciones puedan verificar la información. ¡Oh! Ya no va a haber falsas. Yo quiero un aplauso porque lo dije bien, ¿viste? Casi. ¿Casi? ¡Ah! Instituciones te falló, creo. Ah, instituciones. Pero muy bien, Alex. Muy bien. En mis ojos todo lo dices bien. Oye, pero vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Esto es Trens por Lelaldo. No se vayan porque los queremos mucho. Trens por Lelaldo. Deberíamos hacer como una coreografía que cada vez que hacen es como... Sí, algo así. Dios mío, ¿qué tal estuvo? Bueno, me lo he visto. No. Oye, bueno, vamos con las tendencias que hay por ahí en Twitter. Tras las fallas que presentó la plataforma de streaming, se hizo obviamente tendencia el hashtag... Netflix Down. Netflix Down, pues. Porque estaba down. Porque estaba down, porque algo salió mal. Error inesperado. Porque esto fue temprano en la mañana. Yo estaba en mi oficina cuando lo vi. Y tú, ¿qué onda? La gente no trabaja. No trabajan aquí. Es como ir a la Condesa, ¿no? Y ves ahí todo el mundo paseando, echando su café y dices, ¿qué hacen? Oye, a ver, a ver, a ver. Gente que anda paseando por Condesa trabaja, ¿eh? Puede ser que trabajan con redes sociales y por eso lo pueden hacer. Pero bueno, los que andan viendo Netflix a las siete. No te hagas, a ver, tú también andas paseando por allá, fingiendo que estás trabajando. Bueno, ¿ya qué más salió en Twitter? También se hizo tendencia el hashtag para desayunar, se me antoja. Un plátano. ¿A ti? No, a mí me gusta desayunar así mucho. Te he dicho. Uy, esos tamalitos. No, yo no soy tan fan de tamales. Pero, ¿no te acuerdas del tag que hicimos cuando dijimos los dos que somos súper fan del desayuno? Sí, pero no dijimos de qué desayuno, nada más dijimos nos gusta el desayuno. Yo todo así, desayuno fuerte con huevo, con pancakes, con chilaquiles, con enchiladas, con tortas. Van a creer que está exagerando y que es una payasa en sus casas, pero yo la he visto comer, y no es broma, come muchísimo. Es más, todos los días antes del programa se echa una bolsa de chocolates y un otro chocolate. Pero no lo he hecho últimamente, estoy poniendo... Porque te vas a casar. Sí. Pero normalmente traga. Ya está como chiquín, chiquín. O sea, ya todos esos chocolates tengo que empezar a... Pero también haces mucho ejercicio, ¿no? ¿O cómo le haces para mantenerte así de fabulosa? Ay, así de fabulosa. Ay, no, claro, sí. Sí, primero en la mañana me mato haciendo ejercicio y luego trago todo y en la noche me siento mal. Ya. La historia de los seres humanos. Oye, los fans de Monza X, pero celebraron... Sí, casi aquí muero. Celebraron el cumpleaños de uno de sus vocalistas con el hashtag Happy Birthday to Kiyun. ¡Kiyun! 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 Monza X, me imagino que es un K-Pop. K-Pop, seguro. Está interesante ver cómo están como conquistando el mundo, ¿no? Sí, ¿no? Cada día oímos más y más y más de ellos. Ya están llegando a todos lados. Ahí están con todo. Ya tienen hasta tarjetitas coleccionables. ¡Oh! Parecen Pokémones los... Yo coleccionaba los Spice Girls Cards cuando era niña. ¿Sí? ¿Había Spice Girls Cards? Sí, esas fueron como las primeras tarjetas de Spice Girls que tenías ahí tu álbum con... Era como tamaño así de... ¿Las primeras? ¿Cuántas hubo? No, o sea, digo ahorita con todo lo que hay, pero Spice Girls fue como de... ¡Oh, my God! Vamos a juntarnos e intercambiar tarjetas de Spice Girls. No, yo creo que más bien la productora dijo como... ¿Cómo hacemos más dinero? Hay que crear unas tarjetas que las niñas puedan coleccionar e intercambiar. Pueden ser, pueden ser. Pero ahorita vamos a seguir con las Spice Mociones. ¡Caigan! También tenemos que hacer un baile para las... No, no, vamos a hacer baile y baile. Oye, empezamos con el me gusta. El 15 de diciembre se llevará a cabo la carrera Star Wars Run México 2019. Así que, AVE, quiero que te pones ahí. No, yo no soy de participar en este tipo de eventos, la verdad. No, ni siquiera si son 5K. Empezamos con. Puedes ir como Darth Vader si quieres. O Chewbacca. O Chewbacca, ahí está, mira. O el D2, Art2. No, yo creo que... A mí sí no soy fan de estos eventos. O sea, no mezclen cosas. Haz Comic Con o La Mole o esas cosas. Y haz carreras de correr donde la gente va vestida de... ¡Está padrísimo! Nunca ha sido una carrera. De correr normal, sí, pero así como de disfraces, no. No, mentira. Nunca has ido a un... Sí. Te lo juro. Me encanta. El Museo de Arte Popular va a exhibir las piñatas más creativas de México del 9 al 15 de diciembre. ¡Guau! Hay que ver un pulpo. Mira qué chido pulpo. Espectacular el pulpo. Espectacular el pulpo. Un perrito. ¿Qué es? Es un perrito de la muerte. Un diablo medio scraper. Un diablo o un scraper. Los mexicanos son muy creativos, hacen unas piñatas. Ah, una lotería. Mira el trabajo de ese. Esa está súper chida, ve. Era como papelitos, ¿viste? Así como... Y bolitas. Los mexicanos somos bien creativos. Ajá. Me enoja. Hoy en la madrugada, un sujeto en presunto estado de ebriedad intentó prenderle fuego a la columna del ángel de la independencia. Esto no me enoja, me da risa, porque pues es de concreto, ¿no? Pues sí. ¿Cómo va a prender el mármol el brother? ¡Sí! ¡Estaba súper borracho! ¡Ja, ja! Sí. Y creo que si lo agarraron también recibió una multa estilo bárbara. Una multita. Vámonos. Ajá. Oye, vamos con el men triste ese. El desnieto de Lucila Mariscal la corre de su propia casa. ¡Chale! ¿Cómo es cierto? A mí me da un poco de risa. Hoy estuvieron buenos. El menoja no me enojó y el men triste ese me dio un poquito de risa. Mala la risa, pero bueno. A ver, ¿cómo te parece o qué te parece el me sorprende? A ver, ¿qué nos traes? Luis Miguel le pagará 600 mil pesos de pensión con tal de que Araceli Arámbula le deje ver a sus hijos. Es que tiene años sin convivir con ellos. Está bien. No me sorprende. O sea, es un desgraciado, ¿no? Por lo que he escuchado y así. Se ha portado bastante mal. Es un desgraciado. ¿Quién paga? Que pague el desgraciado. Que pase o como era. El me divierte por las... Que siempre hay un me divierte. Un hombre reportado como desaparecido es localizado atrás de la lavadora. ¿Cómo? ¿Cómo ves? Está escondiendo ahí. Así como ves la foto. Ahí lo encontraron. Pero... No, parece que el hombre había chocado contra una barda. Y la policía municipal lo empezó a perseguir ahí por todos lados. Hasta que se les perdió de vista. Y pues ya incluso su esposa lo reportó como desaparecido. O sea, ella tampoco lo encontraba. Entonces lo reportó como desaparecido. Y la investigación lo empezaron a averiguar y a investigar. Y los llevó a su casa. Y ya en su casa lo encontraron escondido atrás de una lavadora. Así como, no me vean. Sí, gente. ¿Qué les pasa? Sí, gente. ¿Qué les pasa? La policía. La policía. Dijo, no encuentro a mi esposo. Entonces lo empezaron a buscar y lo encontraron atrás de su lavadora. ¡Ay! ¡Qué picaz la policía! Pero ahorita vamos a seguir con los instagrams del día. ¡La policía municipal. ¡Listo! ¡Listo! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Muy bien. Muy bien, ¿eh? Gracias, gracias, excelente. Ay, debemos hacer nuestros bailes y subirlos a TikTok. ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Me están diciendo mi productor que le encanta mi baile! ¡Gracias, Marco! Vamos a hablar con los instagrams. Porque aquí tenemos el Instagram, la cuenta que yo quiero recomendar. Encontré esta cuenta hace unos días y la verdad no tengo mucho que decir, solo que es una fotógrafa que hace fotos muy chidas. Y otra cosa que está cool con su cuenta es que ella te da tips de cómo editar, cómo tomar fotos, cómo, sabes, trabajar con la luz. Entonces, puedes ver sus fotos y ahí en el camino puedes aprender algunas cositas para mejorar tu Instagram también. Definitivamente, Marina Wu Photo. ¿Tú sabes cómo editar tus fotos? Sí. O sea, te hicimos un video, Alex, donde te enseño cómo editar mis fotos. No, ya sé, pero más bien, ¿sabes usar Photoshop para quitar un granito y todo eso? No. Pues entonces deberías despedir esa cuenta. Le pongo dos filtros y las subo. Es que con esta cara no necesitas más filtros, mi ave. No, los filtros son para los amaneceres, a mi cara no le pongo filtros. Bueno, vamos con mi Instagram y yo les quiero recomendar unos grandes amigos de este programa que ya han venido aquí y ya los he recomendado anteriormente, pero quiero volver a hacer mucho énfasis a que vayan a verlo. Es cash-bajo la obra, la cuenta de Instagram. Y si no quieren seguirlos, no lo sigan, pero vayan a la obra porque está muy chida y vale mucho la pena, ¿no? Son grandes actores, gran talento, una gran producción, gran obra. Estoy diciendo grande mucho porque no sé más decir. Pero yo voy a ir el sábado, así que si me quieren visitar. Ay, eso es lo que quería decir, ¿viste? Él estaba así como, vayan a la obra y además yo voy a estar ahí el sábado si quieren venir a tomarse una foto conmigo. No voy a poner filtros. Ya te vi, ave. Sin filtros no hay nadie. Oye, este día es el cumpleaños de Björk. ¡Guau! Ajá, pero a ti te cae mal, ¿no? No, no, no. Pero vamos a conocer un poco más de esa talentosa cantante en este siguiente video. ¡Vamos a verlo! Björk está celebrando su cumpleaños número 54. La cantante, multi-instrumentista, compositora y actriz nació en Islandia. A la cuarta edad de los 6 años comenzó a tomar clases de piano y flauta. Para los 11 grabó su disco debut homónimo con algunos covers y temas pop del folclore islandés. A los 13 formó su primer grupo llamado Exodus con tintes de punk y new wave. A esta agrupación siguieron otras dos más, hasta que a los 21 años fundó The Sugar Cubes, grupo con el que se dio a conocer a nivel internacional. Años más tarde, con la separación de la banda en 1992, Björk se mudó a Londres, en donde comenzó una gran carrera como solista, cosechando éxitos como It's So So Quiet, Army of Me y Big Time Sensuality, entre otros. Desde entonces su trayectoria ha evolucionado enormemente, haciendo en cada presentación algo único, en donde proyecta su esencia y su propensa voz con grandes toques de arte e innovación, convirtiéndola en una de las exponentes más importantes de la música alternativa y de culto. Pero, además de su destacada trayectoria en los escenarios, en el año 2000 protagonizó la película Bailando en la oscuridad, cinta en la que se ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. Björk, en resumen, es una artista creativa que siempre está en la búsqueda de algo más por contar, por expresar y para muestra este año nos sorprendió con Cornucopia, un espectáculo tecnológico de vanguardia polifacética, un claro ejemplo de que para ser excéntrico hay que tener mucho talento. Por esto y más, ¡Feliz cumpleaños, Björk! ¡Feliz cumpleaños, Björk! Y una cosa chistosa, que hace poquito nosotros fuimos a ver su concierto. Fuimos a ver el de Cornucopia. Exacto, y empezamos a cuestionarnos cuántos años tiene Björk y a través de internet podíamos darnos cuenta que tenía 54 o que iba a cumplir 54 años, pero hay muy pocas fotos de ella hoy en día, o sea, todas las fotos que hay es como ella de sus 20. Sí, ha hecho mucha buena chamba de PR, incluso por eso estamos preguntando, porque su concierto sale tan decorada y las fotos en todo, el arte y todo, era como de una Björk muy joven, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención, además que le tiene miedo a envejecer, la Björk. Sí. Oye, otra cosa, Dami Lovato publicó en Instagram una imagen de donde ella aparece ahí luciendo una pancita de embarazada. Y inmediato generó miles y miles de reacciones entre sus fans, pero se dio a conocer que eso solo se trataba del aspecto que Lovato trenda en la serie Will & Grace. ¿Así que viva esa serie? Sí, ¿cómo no? Sí, ay no. Y ahí va a salir Demi y obviamente va a salir embarazada, por eso pueden verla ahí, una bromi. Como la otra, ¿cuál le pasó? Que su esposo le estaba tocando la panza porque tenía gases. ¿Cómo se dice su nombre? No sé. ¿Helsey? ¿Qué había comido gluten? Que dijo, ay no chavos, no estoy embarazada, me dolió la panza porque comí gluten. Ah, bueno, chido, amiga. Oye, a través de sus redes sociales Gorillaz dio a conocer que van a lanzar un nuevo documental llamado Gorillaz Reject False Icons, el cual muestra la gira de la banda detrás de los últimos dos discos. Esta cinta se va a proyectar en los cines, el 16 de diciembre. ¿Eres fan? Sí, yo me gusta bastante Gorillaz. Desde chiquito me gusta. Es el de Blur, ¿no? Que canta. ¿Cuál es mi? Damon, a ver, ayúdame. ¿Damon qué? No te escucho. Pues, pues, animarte un poquito más y ayudarnos. Es el cantante de Gorillaz, o por lo menos hubo rumores hace muchos años y nunca sé si salió o que sí o si no. Es que creo que no se sabe todavía, ¿no? Ahorita seguimos con noticias de Harry Styles. Porque ayer Harry fue visto en las calles de Los Ángeles. El artista estaba grabando el segmento de Broadway Crosswalk para el programa The Late Late Show, el cual consiste en cantar en la calle cuando los semáforos están en rojo. Y por supuesto, las redes revelaron detalles de esa grabación y la gente estaba tomando ahí fotos y videos. ¿Qué harías si estás ahí como... ¿Te asusté? Sí. No te estupes. Entonces, solo quería preguntarte, ¿qué harías si vas así manejando y de repente en un semáforo sale Harry Styles a cantar? Si está en rojo, pues, lo veo. Si está en verde, le toco el claxon. Le digo, quítate. Ay, cringe. No, saco mi celo, lo grabo y lo subo a Instagram como todo el mundo. Lo subes en TikTok para que tus seguidores suban y te vuelves súper famoso. Que Alex ahora trae de modo TikTok. Entonces, vayan y síganla en TikTok. Tienen los mismos usernames, ¿sí, verdad? Sí, sí. Claro. Y cuéntenos, ¿ustedes usan TikTok? ¿Qué les parece? Tenemos todo este debate y esta exclusión de lo difícil que es usarlo, la verdad. No sé si ya estamos muy viejitos o si simplemente no se nos da la edición de video, pero... Practice makes perfect. Practice makes perfect. Así es. Oye, ya anunciaron también los primeros premios a nivel global, que se llaman Spotify Awards. Yo soy muy fan de estos premios porque van a ser aquí en la Ciudad de México el 5 de marzo del año que entra, pero esto no es lo que me emociona, sino que van a estar basados 100% en data generada por los usuarios con la intención de premiar la música que los fans realmente escuchan. O sea, prácticamente están democratizando los premios de música. Spotify premios, me gusta. Spotify premios. ¿Y tú crees que van a estar ahí premiando? ¿Cómo se dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los podcasts. ¿Por qué he escuchado que hay un podcast ahí? ¡Ah, Alex tiene un podcast! Que se llama Tercer Piso. Tercer Piso Podcast, vaya y escúchalo, es muy divertido. Yo lo digo todas las mañanas mientras me baño. Oye, y a través de redes sociales, Hillary Duff reveló que Adam Lamberg regresará a los sets para volver a interpretar a David Gordon, el mejor amigo de Lizzie McGuire. Y la serie se estrenará el próximo año en el canal de streaming de Ratoncito. Sí, están haciendo mucho de esto también, ¿no? De revivir como estas series nostálgicas de nuestra generación de cuando éramos jóvenes. Y ahí están, como más maduros. De hecho, esta serie va a ser de su época de grande, ¿no? Sí. Como va a tener nuestra edad. Justo eso, ya va a estar como enfrentando problemas de no tan adolescente, más bien como jovencita. Señora, señora, somos señores, Alexia. Señora, señora. Somos señores. ¡No! Si sales a la calle y te ve un niño, te va a decir señora, ¿no? A mí no, todavía no me dicen señora. Cuando me dejo lavar un poquito más, sí. O Carlos Rivera fue... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, Carlos Rivera asistió al evento de Beneficencia Global Gift Gala, en donde subastó un beso, un beso, chequense esto, en 6.500 dólares. O sea, pagaron 120.000 barros por un beso de este güey, ¿cómo ves? Yo pagué. Sí, mínimo fue, o sea, un beso... Yo pagué, fui yo. Quiero decir tantas barbaridades. En la boca, con la lengua, con derecho de tocar qué parte del cuerpo que tú quieras. A lo mejor... No, bueno, no vamos a seguir. No vamos a seguir. ¿Sabes? Dato curioso. El otro día que fue a la gala, yo tenía un evento en el mismo lugar, pero no fui invitada a la gala. Entonces, llegué ahí, había como coches y todo, y yo diciendo todo. ¿Sabes por qué? Es porque Matt Damon va a grabar su película aquí, porque habíamos tenido las noticias aquí. Pero creo que él también andaba por ahí, ¿no? No sé. Por eso iban a cerrar las calles, pero obviamente después dije, claro que todos están aquí, porque aquí está Matt Damon. No, pues estaban subastando un beso de este brother. No, eso fue en el... ahí por el... ¿En dónde fue? Por Reforma, ahí en uno de los hoteles. Ahí por el... ¿Qué es? ¿El Ángel o la Diana o algo así? Ahí y yo, es que iban a cerrar las calles, Matt Damon está aquí. No. Oye, una famosa revista sorprende con su portada para el mes de enero, pues estará ahí engalandada por RuPaul en drag. No es común que se le vea mamá Ru totalmente drag, por lo que con su leotardo lleno de joyas, accesorios y su alta peluca, color blanco, dejó a todos asombrados. ¿Qué tal? Pero mira, tengo que decir que RuPaul es una de esas que la verdad se ve espectacular en trans o en drag. En drag, en trans. ¿Qué pasó, Ale? En drag, perdóname. No te preocupes, yo también he tenido... Pero este como... ¡Ouch! Así es. Oye, Jean... Jean René. Jean René. Jean René. También conocido como el fotógrafo clandestino, es un artista y fotógrafo francés que realizó un mural en la prisión de máxima seguridad de Chapi, California. Para lograr esta imagen, necesitó de 338 tiras de papel que los propios presos le ayudaron a pegar. Al final, la capturaron con un dron y en su cuenta de Instagram fue donde la compartió y nos narra el proceso junto con algunas historias de las personas que estaban dentro de la prisión. ¡Guau, pero qué difícil pintar así, ¿no? Sí, está bien loco, ¿ves tú? Mira, o sea... Tiras de papel. Es como Art Attack. ¿Viste alguna vez Art Attack? ¿Llegabas? ¿Puedes decir Art Attack? No. Artemanía. No. Era una... ¿Qué era? No era una caricatura, un programa de arte de un chavito que hacía arte así, como... Pero mira el tamaño. O sea, es enorme. Espectacular. Espectacular. Definitivamente espectacular. Sin palabras. Pero ahorita vamos a hablar de un perro llamado Oso, que fue abandonado cuando era cachorro y ha sido entrenado para encontrar y salvar animales heridos. Y ahora está poniendo en práctica sus habilidades para intentar salvar las coalas atrapadas en los incendios forestales de Australia. Desafortunadamente hasta el momento él no ha encontrado sobrevivientes. Pero no sé si viste el otro día que estaba circulando una mujer, un video de una mujer salvando una koala, que es... Ay, chiquito. ¿Viste cómo estaba sufriendo? Sí. Como no sabía dónde irse, dónde sentarse. Estaba como quemado. No, no. Sí, la verdad que qué bueno. Necesitamos más mujeres como ella, ¿no? Se quita su camisa, se mete al bosque y lo salva así atrás. Y está luego tirando como agua en el pobre besito. Ay, no. No puedo con los animales. Sí. ¿Viste cómo empezó? De hecho, tu voz como que querías hacer una voz grave porque ibas a hablar de un oso. Y te fuiste cambiando. Ay, es que un oso que... Sí. Oye, hablando de rescates de animales, una mujer en Argentina encontró a dos gatitos abandonados en una cueva y decidió quedárselos, bueno, adoptarlos. Como es, uno de ellos tristemente murió una semana después, pero el otro, al que llamó Tito, sobrevivió. Sin embargo, ya tres meses después de haber adoptado estos gatitos, se empezó a dar cuenta que no eran unos gatitos... Sí, pero se ve que no es un gatito. Se ve luego que no es un gatito, parece un león. Pero bueno, pues fue a unos especialistas y resultó ser un cachorro de puma. Sí. Como ves, ahora el felino ya se encuentra ahí en una reserva, aunque la joven asegura que extraña mucho a su querido Tito. Sí, no sé qué haría yo. La verdad, si tú encuentras un gatito así, un gatito así, ya sabes, como que tú crees que es un gatito, tiene que ser súper difícil que de repente crezca y dices, ay, ya lo tienes que dejar y es como, no, es mío, es mi bebé. Sí. Pero imagínate si te lo quedas y de repente tienes un puma en tu departamento. No se puede. No se puede. Una página de Estados Unidos está buscando a una persona para estar ahí consumiendo cannabis diariamente. ¿Qué? El candidato debe tener un amplio conocimiento sobre el tema ya que escribirá reportes sobre el producto y puede ganar hasta 3 mil dólares al mes. ¿Dónde firmo? Es decir, como 60 mil pesos. Pues las personas interesadas deben vivir en una entidad de Canadá o Estados Unidos. Así que... Me voy a ir para allá, no se preocupen, tengo familia en Canadá. Tienen que vivir allí porque ahí es legal el consumo de cannabis y también tienen que ser mayores de edad. Pues luego les pasamos el link o me lo pasan a mí. Para que vayas a vivir en Estados Unidos, consumes cannabis todos los días, hagas tus reportes y ganas 3 mil dólares al mes. ¡Bum! ¡Bum! Hasta gratis lo haría mucha gente. Mucha gente, no yo. Oye, ya nadie se va a quedar fuera de la foto. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque pues ya hay una nueva app que se llama Spelfy. Bien creativos, me encantan los nombres de los estereos. Y permite a los usuarios tomar fotos desde el espacio y compartirlas en las redes sociales. ¿Cómo? O sea, tú le pones ahí a la app las coordenadas de dónde está o bueno, lo hace la app y la hora exacta y pues ya, mientras más despejado esté el cielo, mejor se va a ver. Entonces las cámaras que hay en un satélite te toman la foto y horas más tarde la aplicación te manda la foto como si fuera una de esas instantáneas. Y ya te la ponen en tu galería del teléfono y lo mejor de todo es que es gratis. Entonces si un día tú estás, por ejemplo, en Suecia y yo estoy acá y nos queremos tomar una selfie juntos, ¿podemos hacerlo con esto? Claro que no, porque vas a tomar en una zona. Bueno, pero... ¿Qué, Ave? ¿Cómo piensas? Como que tú estás en Suecia, yo en México y con esta app vamos a tomar una foto juntos. No, Ave. Sí, pues tú... No, creo que no. No es magia, es un satélite. ¡Hash! Una marca china integrará a su smartphone y televisión es una alerta sísmica. Ay no, qué ansiedad, ¿para qué? Pues para los temblores, Ave. Sí, pero ya suenan tantas cosas cuando tiembla. Pues esa alarma activará automáticamente y es para prevenir los temblores y avisar a los usuarios. Y pues esos sistemas se lanzarán en China, pues aún no sabemos si llega hasta acá. No creo, acá no sirven ni las alertas sísmicas que hay en la calle. Imagínate ahí como de repente... Y tú, ay, es como tu smartphone haciendo. Pero bueno, olvídate del teléfono y el hábito de eso. Vamos a ver el video del día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al final se tropezó con sus chanclas. La gente es bien tonta. Ok. También vamos a ver el meme del día antes que vayamos. Vamos a verlos porque ya los tenemos que ir. Cuando tus perros te ven sin maquillaje, por primera vez. ¡Ahhh! Así te ves raqueta en la mañana. Está bien, ahorita tenemos que irnos porque ya se ha acabado el programa. ¡Nos vamos, amigos! Váyanse a seguir en las redes sociales, arroba spaceforaim, y a mí también, arroba mex, guión bajo alex. Ahorita quédense a ver las noticias. ¡Y nos vemos mañana!